Hablocardil. ¿A qué se debe esta repentina fascinación por esa droga? De veres. Estoy preparando el MCAT. Puedes estar tranquila, eso no saldrá en el examen. Me gusta ir muy preparada. Vale, el Hablocardil es un polvo blanco, inoloro, cristalino y soluble en agua. ¿Contenta? Bastante. ¿Y se puede ingerir sin que la víctima se dé cuenta? En un líquido, sí. Pero, ¿qué víctima? ¿Hay algún modo de saber si alguien ha tomado Hablocardil? Al principio no, solo después de dos o tres horas. ¿Cómo? Están muertos. Creo que hay algo en las bebidas. Es lo único que tiene sentido. Así que tengo que cambiar el alcohol de la suite antes de que lleguen y descubrir quién lo puso allí. ¿Sí? ¿Y cuál es mi misión? Quiero que me busques a una chica. Se llama Robin Wilson. Sí, bueno. Yo me encargo. He sacado su nombre de un registro de bodas. Se casa dentro de una semana y... ¡Oh, rebobina! ¿Se casa? Oye, Truk, estoy muy ocupado. Tú te lo estás pasando, bomba, y yo tengo cinco tíos que estarán muertos a las diez y media si no consigo impedirlo. ¿Quieres que te recuerde las veces que te he ayudado? Porque se me acaba el tiempo, Harry. Vale. Pero el chantaje emocional no es propio de ti, Tru. Empiezas a hablar como otra persona. ¿Quién? Meredith. ¿A qué debo el placer? ¿Es que no puedo ver a mi hermana? Sí, siempre que tu hermana no esté en medio de un caso importante como este. Mer, yo... ¿Va todo bien? Sí, tengo mucho trabajo. Quiero saber si va todo bien contigo. Te quiero y lo sabes, ¿no? Así que no te lo tomes a mal. Si te digo que te vayas a la... ¡Meredith! Tru, tienes tres expresiones. La de ¿sabes algo de Harrison? La de ¿echo de menos a mamá? Y la de ¿estás limpia, Meredith? Y por cómo bajas los ojos, me inclino por la tercera. Estoy limpia, Tru. Mi último desliz fue hace un mes. Es agua pasada. Deja ya el tema. Será verdad, no lo dudo. Pero si te hicieran hoy un análisis de drogas, por sorpresa, puede ocurrir. ¿Lo pasarías? Eso es ridículo. Lo pasaría, Tru. Me alegra oírlo. Siento haber dudado de ti. Ah, no está contigo. Pensé que como es el cumpleaños de Lindsay, estaría con su hermana. Está bien. Vale, gracias. Adiós. ¿Hola? ¿Servicios de habitaciones? Tengo que cambiar el alcohol de la suite. Es aquí. ¡Qué bujo! Sí, qué pasada. Ah, hola. ¿Qué haces? Soy... La camarera. Genera. Tío, una habitación estupenda. Tú otra vez. Así que eres camarera. Qué raro. Juraría que no la pedí. No lo hiciste. Es un detalle del hotel, por el problema con la habitación. Bien. ¿Tú dirás? ¿Qué tomas? Un whisky. Solo. Caballeros, un bris. Sí. Sí. Oh, sí. Por nuestra última noche. Sí. Salud. Siento llegar tarde. ¡Eh, Blake! Como norma, el mejor padrino nunca llega tarde. Bueno, nadie ha dicho que sea el mejor. Solo el mejor entre unos idiotas. Pero qué cariño. Ven aquí. ¿Os has llamado idiotas, tío? Gracias. Muy bonito. Sí, ¿qué pasa? Acaba de llegar un sexto. ¿Qué? Que al depósito solo llegaron cinco cuerpos. Hay uno que no muere. Vale, supongamos que no estás loca. ¿Los mató el sexto? No, no llegué a verles la cara. Está claro que pudo hacerlo cualquiera. El asesino es el que no estaba entre los muertos. Yo con esto no puedo ir. ¡Ay, joder! Lástima. Mira lo que tenía para ti. ¡Qué fuerte está, chica! Tú sabes que un 7 con 7 no son 7 chorros de alcohol, ¿verdad? Por supuesto. ¿Crees que es mi primer día? ¿Cómo va eso, tío? Tienes mala cara. ¿Todo va bien? He pasado unos días difíciles. Seguro que lo que necesitas es una noche de juerga. Gracias. ¿No te parece mal que estemos aquí todos juntos? Lo que me parece mal es que saques eso. ¿Por qué no te relajas? Tómate otra copa y déjate llevar. Eso es agua pasada. Ahora estamos todos juntos y hemos venido a divertirnos. Tienes razón. Corbata. Gafas. Rizos. Padrino. Novio. Gorra. ¿Quieres una copa? No, ya me sirvo yo. No bebas de eso, hazme caso. El hotel siempre compra lo más barato. Quiero enseñarte a apreciar el whisky bueno y con sol. John dice que eres un regalo del hotel. Dale las gracias al director. De acuerdo. Mejor aún. Dime cómo se llama y lo hago personalmente. Seguro que ya está en casa con sus hijos y su mujer. Pero si hago bien mi trabajo, le diré que te busque él por la mañana. ¿Quién ha traído esto? ¿Ethan? ¿Cordoza? ¡Otra! ¡Qué malo eres! Hola, chicos. Ha llegado la diversión. Voy a ponerme un poco más cómoda ¿Por qué no hacéis todos lo mismo? ¡Eso es! ¡Muévete! ¡Madre mía! ¿Va todo bien? ¿Quieres que te prepare un cóctel? Mejor una soda y que parezca vodka con soda Vale ¿Te espera la novia? Llevo sobrio Dieciocho meses Síguese En mis tiempos bebía muchísimo Era mi modo de afrontar cosas Pero no quiero amargar a nadie Prefiero callar Ni rastro de alcohol en su cuerpo Tranquilo Será nuestro secreto Gracias Salud Quítatelo todo menos los zapatos Los carbonatos acelerarían los efectos del ablocardil Estoy bien, gracias ¿Sabías que si exprimieras las bacterias de los intestinos podrías llenar una taza? Hola Davis, ¿y ahora mi pregunta? Carbonatos No, que yo sepa, no creo Oye ¿Estás en una fiesta? Davis Esta no es la oficina del sheriff, ¿verdad? Espera un segundo Por ese pasillo en la primera planta Ese es Luke Deseale suerte en la entrevista Suerte en la entrevista Gracias Y dile que se revisen los dientes ¿Se me contuyó? Puede ser, tú Díselo Eh, perdona Oye Deberías revisarte los dientes Gracias Bueno, ¿y el ablocardil cómo reacciona con el alcohol? No reacciona El alcohol actúa como agente enmascarador y oculta la presencia de drogas Supón que tomó la droga y después tres o cuatro martinis ¿Tengo que empezar a preocuparme? Es una simple pregunta Ablocardil más alcohol equivale a un cadáver sin que se pueda rastrear la causa de la muerte Fueron envenenados Y el alcohol lo encubrió Gracias por tu ayuda ¡Vámonos! Creo que alguien está casado Sí, con un bebé en camino Está claro que pudo hacerlo cualquiera No tienes buena cara Para no haber bebido lo aparentas bien Necesito aire Me agobio dentro No os veis desde la universidad, ¿verdad? No debería ser un momento muy especial Cierto Dicen que son los mejores años de tu vida Pero no siempre es así ¿Estás bien? Verás Hay algunas cosas que me gustaría poder deshacer, ¿sabes? Cambiarlas Nunca lo deseas Muchas veces A lo mejor ellos pueden afrontar lo que pasó Pero ¿Qué? ¿Ocurrió algo en la universidad? Ni siquiera sabíamos su nombre ¿De quién hablas? ¿De la chica del vídeo? ¿Izan? Hola, Blake ¿Dónde te metes? Te he pagado una ronda Ve a bailar con esa tía Tu descanso ha terminado Hola, adelante Sé que tenemos mucho lío estos días, Meredith Pero El Consejo de Administración Insiste en hacer análisis sorpresa de drogas Entre los empleados Increíble Tranquila Solo serán unos minutos ¿Te importa acompañarme? Eres la siguiente Sí, claro No, así está bien Pero no se llama Lenny No se preocupe Tiene dos horas para cambiar la capa de arriba Oye Necesitamos pasta para continuar la fiesta ¿Has visto a Blake? No Todos tienen novia Encanto ¿Cómo te mueves? Eso es Vive así ¿Qué haces? ¿Qué demonios es esto? Suelo olvidarme de los nombres Y de esta forma He hablado con el hotel Les he preguntado por ti Y al parecer no te conocen Muy bien Buen trabajo Me has descubierto Voy a avisarles Para que te echen a patadas ¡Basta ya! ¡He dicho que basta! ¡No vuelvas a tocarme! Vamos, es una fiesta ¿Crees que tiene gracia? Enfermo No pensaba hacerte nada Cálmate Creo que estás exagerando ¿Sabéis qué? Me voy a tomar un par de minutos Para calmarme Ya se le pasará Tara, ¿estás...? Espera, ¿qué haces? Haces demasiadas preguntas Sal de aquí Oye, no lo hagas ¿Cómo lo sabías? No llevaban carteras ¿Sólo quieres robarles? ¿En qué más estás pensando? Oye, yo no he hecho nunca esto Lo juro ¿Vas a llamar a la policía? No ¿Qué es eso? Tequila Yo no he traído tequila Estaba detrás de la barra La estoy bebiendo Desde que he llegado Espera un momento Si no está en el alcohol ¿Dónde está? Dios mío Creo que hay algo en las bebidas El ablocardíl es soluble en agua El hielo Está en el hielo Tequila Lo of Traditional Lo of bakın Laste de las explosiones Tierra ¿Cuál no sellaшей? La Estaba Tierra Y